Entonces, el tema que lo tenés que comprobar, que gran parte de este millón 225... Seguimos acá, seguimos acá con toda la actualidad, ahora vamos a ir a ver a Fantino en Neura con todo su plantel, hablando del Pacto de Mayo y de toda la actualidad de la Argentina. Españuelo, yo lo había prometido y vamos a contarle un poquitito primero, a presentarlo en sociedad. ¿Cómo andás Diego? ¿Bien querido? Todo bien Ale. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Escuchame una cosa, primero hablale, ponete más frente al micrófono porque ahí está, está perfecto. Bueno, contame, recién hablaba con Agustín, ¿vos sos, entre otras cosas, abogado o pertenecés al equipo abogado de mi ley, del presidente? Sí, yo era el abogado personal de él antes de asumir el cargo este. Hoy, por el cargo, tengo la matrícula bloqueada, ya no ejerzo más. Ah, no sabía. Dedicación fultana a la función pública. Ah, lo conocés hace muchos años entonces, o trabajás con él hace bastante tiempo. Sí, trabajo con él hace un tiempo. Contame, Diego, sos abogado y sos quien lleva adelante Andis. ¿Cuál es tu cargo? Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Qué es la Agencia Nacional de Discapacidad? ¿Quién lo crea? Y contame un poco de la agencia y después contame un poco de lo que encontraste. Vamos por partes. ¿Quién creó en la agencia? Eso no me acuerdo. La historia no la sé, pero bueno, la agencia básicamente maneja todas las cuestiones atendentes a la discapacidad. Sí. Todo, o sea, no solamente el tema de las pensiones, también se dan prestaciones a través del programa federal Incluir, que está muy relacionado con el tema de las pensiones. Y después, bueno, actividades dentro del predio, capacitaciones. Disculpame, ¿a qué se llama discapacidad? A ver, contame en qué consiste el concepto, básicamente. ¿A quiénes le gira dinero Andis? No, girar dinero no le gira a nadie. O sea, lo que entrega son pensiones por invalidez laboral, que no es lo mismo que la discapacidad. Son dos conceptos distintos. Pero, ¿cómo es? Una de las funciones primordiales que tiene la agencia es la certificación de la discapacidad, la entrega de los certificados de discapacidad, los CUDs. Se llama, a ver, si yo, ¿cómo termino teniendo una pensión por discapacidad? Bueno, la pensión por discapacidad no existe, es pensión por invalidez laboral. Contame eso. Bueno, o sea, esto se inició en el año 1997. Sí. Porque acá tengo todos los requisitos que había en ese momento para acceder a la discapacidad, todos los requisitos que tenía que cumplir una persona. Sí, pero está bien, Diego, contame en líneas generales, o sea, ¿en qué consiste la agencia? ¿Y con quiénes trabajan ustedes? O sea, ¿cuál es el trabajo tuyo en esa agencia? Bueno, el trabajo mío es... Estás nervioso, te noto que estás un poco nervioso. Sí, sí, estoy muy nervioso. Te salen las palabras, vos lo que digo, hallame un corte, tomá un poco de agua. No, 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 no. Yo coordino cuatro direcciones. Una es la que te decía recién que entrega los certificados de discapacidad. La dirección de inclusión, que es a través de la cual se implementan todas las políticas de discapacidad. La dirección de asignaciones y ayudas económicas, que es la que entrega las pensiones. Y la DENAS, que es la dirección que maneja el programa federal Incluir Salud, que es como una obra social. No es una obra social, pero es a través de la cual se dan prestaciones a las personas con discapacidad. ¿Y qué encontraste, Diego? A ver, contame. ¿Tema pensiones específicamente? Un escándalo. ¿Un escándalo? Un escándalo. ¿Pero qué es un escándalo? ¿En qué encontraste? Bueno, lo primero que llamó la atención fue la evolución del número de pensiones. Porque en el año 2003 eran 80.000 pensiones y llegamos al año 2023, a fines del año 2023, con 1.225.000 pensiones. Conta despacio. En el 2003, había 80.000 pensiones por invalidez laboral. Está bueno que lo expliquemos esto. Invalidez laboral. No es que si yo cumplí un rol en el... Bueno, entra todo laboral. Yo soy policía de la provincia de Buenos Aires y me metieron un tiro y perdí un brazo. ¿También es invalidez laboral? Sí. Tenés que tener el 76% de incapacidad laboral. Valores internacionales sería el 66%. Pero, o sea, una persona con ese porcentaje de incapacidad laboral, o sea, se percibe... ¿Cuánto cobras por pensión de invalidez? Es el 70% de una jubilación mínima. Y el bono sí corresponde. O sea, hoy estás en 140.000 pesos, más un bono de 70.000, estás en 210.000 pesos. Bien, en el 2003 había 80.000 personas que cobraban pensión por invalidez. Y hoy, cuando llegaron ustedes, ¿cuánto hay? Un millón 225.000. Un millón 225.000. Te pregunto, porque sin saberlo, te podría decir, bueno, se lastimó mucha gente. ¿Qué pasó? Sí, o sea, pero ni en los países con guerra tenés esos índices, ni esa evolución. Y aparte, hay un... O sea, están bien marcados los procesos por los cuales fueron subiendo. O sea, vos, de 2003 a 2015, o sea, toda la época del kirchnerismo, subieron. Durante el macrismo se mantuvo estable, subieron de 2003 a 2015 un millón. Durante el macrismo se mantuvo estable, y en el último periodo de kirchnerista, el de Alberto, subieron 300.000 más. Calculá que en el medio también hay bajas por fallecimiento y demás. O sea, en los periodos kirchneristas las pensiones subieron de manera totalmente desproporcionada. ¿Cuánta plata es para el Estado de ustedes por mes? ¿Tenés si me da más o menos el número? Por mes no, pero por año tenés aproximadamente 3.000 millones de dólares. ¿3.000 millones de dólares? Ese es el número. 3.000 millones de dólares. Es terrible el número. 3.000 millones de dólares. Además, vos me estás diciendo que hasta el 2003, 80.000 personas, y este es el escándalo que te encontrás con 1.225.000 pensiones. Sí, en realidad son dos cuestiones, porque no solamente es el tema de la pensión, sino también el gasto asociado a la pensión. ¿Qué es esto? Te doy un poquito de información para que se entienda de qué se trata. El programa federal Incluir Salud, te decía que funciona como si fuera una obra social. Para que se entienda, no es una obra social, pero funciona como si fuera una obra social. O sea, es el que paga las prestaciones de discapacidad. El presupuesto para acceder a ser beneficiario de este programa es que vos tengas una pensión no contributiva. Pueden ser las que otorga el Congreso, que son poquitas, o las pensiones que otorga el Andís. Entonces, presupuesto básico que tengas una pensión, podés ser afiliado al Incluir. Entonces, ¿qué pasa? Porque a mí me llamaba la atención, ¿por qué se entregaban tantas pensiones? Porque en definitiva era plata que se entrega a la gente. Hasta te podría decir que... ¿Quién me da la habilitación para que yo cobre una pensión? ¿Me la da un juez? No, la agencia, el Andís. Ah, el Andís. El Andís, el Andís. ¿Vos tendrías que cumplir ciertos requisitos? O sea, te pregunto acelerando, Diego. ¿Podríamos plantear entonces el tema que lo tenés que comprobar? Que gran parte de este millón 225 mil pensiones por invalidez que paga el Andís, 3 mil millones de dólares al año del Estado, fueron entregadas políticamente. Y nosotros estamos viendo aquí una enorme cantidad, sí. Una enorme cantidad, sí. ¿Tenés idea, no en números, pero más o menos en porcentaje? ¿Qué me podrías decir del 1 al 100%? Mirá, nosotros llamó tanto la atención en los números que encontramos que lo primero que hicimos fue hacer algunos operativos de auditoría. Sí. Chiquitos, chiquitos. Los hicimos en el norte porque el norte sería la zona caliente donde hay más pensiones. En porcentaje. O sea, el mayor número está en el conurbano, pero en porcentaje son las provincias del norte. Disculpame, ¿el mayor número está en el conurbano? Sí, el conurbano es el 25%. ¿Y hay alguna parte del conurbano donde más pensiones por invalidez hay? ¿Algún cordón del conurbano? Zona sur. Zona sur. Sí, sí, sí. Dale, seguí. Bueno, hicimos estos operativos para ver y lo que descubrimos era que le correspondía la pensión solamente al 80 o al 90% de las personas que nosotros habitábamos. Entonces, bueno, ahí fue donde empezamos a poner bien el ojo en esto. Pará, ¿si le correspondía la pensión al 80% o 90%? No, 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 no le correspondía. Ah, me dijiste le correspondía. No le correspondía. No le correspondía. O sea, vos entraste a auditar con tu equipo, Diego, y te diste cuenta a prima facie, los primeros análisis, entre el 80 y el 90% de la gente que cobraba pensión por invalidez no le correspondía. No tenían, no eran inválidos. No, tal cual, tal cual. O sea que era una caja más o sería una caja más de las que tiene la política argentina, ¿viste? Que se dicen cajas y cajas y cajas y cajas. Eso era lo raro porque no es una caja que se la quedaba el político. En definitiva, la pensión se da. La pensión, vos se la das a una persona. No, pero me quedo con un voto. Ponele, sí, sí. Eso sí, pero... Diego, querido, escuchá, si tengo 1.225.000 pensiones por invalidez, te voy a tirar un número hacia vuelo de pájaro, si el 70% están mal dadas, más o menos tengo 800.000 pensiones mal dadas, políticamente dadas. Tengo 800.000 votos. No necesariamente, pero ponele. Ponele, pero vos eso también lo podés conseguir con un plan social o con alguna otra cosa. Una pensión es muy caro. Una pensión es muy caro, es el subsidio más alto que da el Estado. Es muy caro. Entonces, yo no entendía por qué esto, porque te repito, en definitiva, vos le das la plata a la gente. Es muy difícil que obtengas un retorno de una pensión que vos diste. Y no me cerraba eso, no me cerraba, hasta que un día se me acomodaron todos los números y ahí vi, ¿te acordás lo que te dije al principio del presupuesto para acceder al incluir? Sí. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Pues esto lo vimos y está clarísimo en todos lados. Yo te doy una pensión a vos y no me importa darte la pensión. Son 200.000 pesos, pero te afilio al incluir, te afilio al incluir salud. Y a partir de ahí yo te doy a vos prestaciones que vos no recibís. O sea, te doy una internación en una institución que tenés, de acuerdo a la categoría de la institución, pagás 1.400.000, 1.800.000 pesos por mes. Para que ahora sí estás abriendo la caja verdaderamente de Pandora. O sea, no me quedo en los 3.000 millones de dólares más o menos es lo que cuesta o lo que el Estado gasta en pensiones por invalidez. Pero si yo ahora sigo abriendo ventanitas como en el window, encuentro entonces, Diego, que yo no soy inválido. Cobro la pensión por invalidez, pero además me hago tratar el brazo que no tengo inválido con un prestador de kinesiología en tal clínica, en tal lugar y también lo pagas vos, la paga el Estado, la pagamos todos. O sea, que eso es inconmensurable entonces el agujero, el chorro de plata. Y ahí sí, ahí sí se quedan con esa plata. Ahí sí se quedan con esa plata porque están facturando servicios de distintas instituciones o el transporte que no se brindan. Anda despacio. Entonces, a un inválido el Estado también le paga el transporte. Yo soy de Chivilcoy y me tengo que hacer tratar mi brazo, te estoy poniendo una hipótesis, en Capital Federal. No solo no soy inválido, sino que no vengo a Capital Federal y me pagas el transporte para que me traiga Capital Federal y me lleve. Exactamente. ¿Y lo tenés chequeado eso o lo tenés...? Eso está chequeado. Eso está visto, o sea, porque una vez que vos que ya supe dónde buscar vas y cuadra todo. ¿Lo denunciaste? Estamos en eso. Estamos en eso. ¿Cuándo lo vas a denunciar? O sea, todo esto es muy nuevito. Todo esto es muy nuevito porque ya habíamos visto el tema de las pensiones irregulares. Pero para vos sos consciente de lo que me estás contando, ¿no? Vos sos consciente de que esto va a ser una bomba atómica. Porque si hay quilombo con lo de movimiento social, etcétera, etcétera, Diego, estás contando... Pero tiene que serlo, Ale. Claro, totalmente que tiene que serlo. Pero me estás contando al aire, 18-39, me parece valiente de tu parte, me parece responsable de tu parte. Nunca nadie lo había hecho. Pues es un tema tabú, es un tema difícil, es un tema, viste, que nadie se mete ahí porque son pensiones por invalidez. Pero el número me estás trayendo monstruoso, me estás diciendo de 1.225.000 pensiones holgadamente más de la mitad son irregulares. Probablemente, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, yo quiero ser muy cuidadoso en eso de establecer un porcentaje y demás porque después tenés el reclamo justo de la sociedad que te dice, bueno, empiecen a dar de baja, empiecen a dar de baja. Pero es una tarea muy complicada también dar de baja las pensiones. Ya lo intentó hacer el gobierno de Macri. Lo que pasa es que la gente que está del otro lado escuchándote, no sé, ahora miro el chat, seguramente todos estarán empezando a pedirte, bueno, hermano, aceleren. Tú estás, me lo contaste, ahora aceleren. ¿Cuándo aceleran? ¿Cuándo presentan la denuncia? A ver, yo, se presentó una denuncia por las pensiones, por el tema de las pensiones, la presentó el fiscal Marijuan, donde yo, pero esto se hizo hace dos semanas, creo. Yo prefiero ir despacio, pero firme, ¿sí? Entonces, nosotros ahora nos vamos a presentar como querellantes en esa causa, denunciando todo esto que descubrimos hace muy poquito, hace días. Hace días me di cuenta yo cómo venía toda la operación. ¿Te puedo hacer otra pregunta, Diego? Sí, por supuesto. ¿Cuánta gente trabaja en Andis? Más o menos en el organismo. Y hoy debe haber entre, porque vos bajas, debe haber entre 950.000 personas. 950.000 personas. Es lo que siempre discuto. Libertad avanza, porque vos eras el abogado de Javier Milei. O sea, nada menos y nada más. Puso un tipo de confianza a trabajar en esto. Además, sos abogado. No es que sos biólogo. Sos abogado. ¿Entendés de esto? Por eso me puso. Por eso te puso. ¿Entendés de esto? Sos abogado y buen abogado. Porque todo el mundo dice, no, te lo digo, lo corre por cuenta de mí esto. Todo el mundo sabe. Sos un abogado de los buenos. De los sagaces. De los buenos. ¿Cuánta gente es de ustedes, hermano? Porque después siempre volvemos a lo mismo. Intentan, 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 pero las terceras y cuartas líneas les obstruyen todo. Y ahora vos estás contando esto y mientras estás contando esto, como en las películas de hackers, se están borrando todas las evidencias. ¿Guardaste evidencias? ¿O te van a hacer cagar las terceras y cuartas líneas que no son tuyas? Son kirchas hablando mal y pronto. No, 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 todo esto lo estamos manejando con gente de mi confianza que llegó conmigo a la gestión. No fueron nuevos cargos y no fueron reemplazos, ¿sí? Porque todo esto son cargos políticos que, o sea, llega una gestión y se cambian y cada uno, cada director tiene que poner a la gente de su confianza. Si no, es imposible trabajar. Eso por un lado. Por el otro, es imposible borrar todo esto. Es imposible. Es imposible borrar todo esto. Mirame, Diego. Es imposible. Si yo salgo de acá y me pegan un tiro en la cabeza para que no denuncien, no importa, ya está todo marcado. O sea, es un sistema muy bien armado. ¿Te puedo hacer más preguntas? ¿Hay nombres propios de gente? No me des nombre, no te los voy a pedir. Pero hay gente, o sea, quien manejó esto, ¿debería tener problemas en los próximos días con la justicia? Van a aparecer, van a tener que dar explicaciones. Por lo menos, sí. Van a tener que dar explicaciones. Sí, sí, sí. ¿A quién retribuye, a quién debe ir en el esquema, en el organigrama? ¿A quién pertenece Andis? ¿A qué gabinete? ¿A qué jefatura de gabinete? Perdón, ¿a qué ministro? Yo estaba, al principio de la gestión, estábamos en jefatura de gabinete y ahora pasamos a la órbita de salud. Pero te pregunto, en la época en la que esto estaba... Jefatura de gabinete. O sea, que esto, si viene del 2003 hacia acá, hay que pensar que la mayoría de los jefes de gabinete van a tener que, al menos, dar alguna explicación. Probablemente. Probablemente. Mira, la denuncia de Marijuán está denunciado. Alberto Fernández, la directora del área de las pensiones y mi predecesor en el cargo. ¿Quién es tu predecesor? Fernando Galarraga. Fernando Galarraga. Ese es el nombre, no lo conozco, sé el nombre nomás. Escuchame, siempre es importante mostrar lo molar y luego lo micro. Ya me contaste lo molar. ¿Se te viene a la cabeza algún ejemplo? No sé si lo tenés por ahí. Sin nombre propio, dale el nombre propio. ¿Te acordás exactamente algún ejemplo de una persona que cobraba por tal y tal cosa y ahí iba a trabajar normalmente? ¿Tenés alguno que te venga a la cabeza? Porque siempre eso penetra en la sociedad también. Sí, a mí me... A ver, no voy a dar nombres, ¿no? No, no es nombre, hermano. Pero sí, o sea, me llegan mensajes de todo tipo. Yo no los conozco, no los conozco, pero sí me llegan mensajes de gente indignada que me dice che, acá hay una persona que cobra una pensión. Me llamaron intendentes para decirme que en sus municipios hay gente trabajando que cobra una pensión. No, no, es de todo. Es como dice Javier, donde apretas sale pus. Pero pará, pero que... Está bien, pero que haya gente trabajando que, claro, pero qué cosas, por ejemplo, ¿qué te han contado? Un ejemplo, ¿no me podés regalar un ejemplo? ¿Me podés contar un ejemplo como para...? No, tenés de todo, vale. Tenés, por ejemplo, tenés personas que tienen 59 propiedades y están cobrando una pensión. 59 propiedades y cobran una pensión. Tenés titulares de aeronaves, titulares de embarcaciones, titulares de flotas de autos cero kilómetro que cobran una pensión. No, tenés de todo. Te hago una pregunta. ¿Es ético cobrar una pensión si tenés una flota de autos o tenés un barco o es ilegal? Mirá, no es moral, no es ético y de acuerdo a todo el esquema normativo que hizo el kirchnerismo en el último tiempo, no es ilegal. No es ilegal. Porque la puede cobrar cualquiera. La puede cobrar cualquiera. De hecho, flexibilizaron todos los requisitos para el otorgamiento de las pensiones que hoy, no me acuerdo bien, pero tenés que ser argentino, no estar preso y no me acuerdo otra cosa más, pero no tiene nada que ver con lo que era cuando se inició todo esto, cuando se inició el tema de las pensiones. Diego, contame cómo sigue bajando el curro. Me contaste, no solamente con el pago de la pensión, estamos hablando con Diego Españolo, él es quien lleva adelante o es el que maneja, administra Andis, que es la Agencia Nacional de Discapacidad. Les cuento, Diego nos acaba de decir, 2003 había 80.000 pensiones por invalidez. Cuando él entró, se encontró con que el Estado paga 1.225.000 pensiones por invalidez. En el macrismo quedaron amesetadas. Pero bueno, crecieron exponencialmente. Y me cuenta que ni países con guerra fuiste a la casuística. Te fuiste a fijar en países con guerra. O sea, no hay un país que haya tenido una guerra moderna, nueva, no tiene 1.225.000 pensiones por invalidez. A ver, no sé los números, pero no tiene ese crecimiento tan exponencial. Bien, dale. Dale, después, por ejemplo, me decías, ¿en qué otras cosas te roban o le roban al Estado? No solamente con un transporte para que se haga atender a una persona, sino con qué otra cosa, Diego, que te sorprendió. No, pero dale, con lo que te estoy diciendo es un montón. Estamos hablando de miles y miles de millones de pesos. ¿Están prendidas prestadoras sociales también? No son prestadoras sociales, son privados. Son privados. Son privados que están en condivencia con el... ¿Están prendidas o están prendidos privados que pueden ser dueños de clínicas o sanatorios? Mira, hay lugares, no quiero ser muy puntual porque todo esto va a ser denunciado y que investigue la justicia, pero hay lugares donde vos, por ejemplo, tenés que un par de prestadores aglutinan el 90% o el 80% de todas las prestaciones. Cuando vos deberías tener una distribución más, o sea, más prorateada, o sea, tenés que repartir. ¿Prestadores le llamás a una...? A una institución. ¿A una clínica, a un sanatorio? Sí, instituciones se llaman, son centros de día, hogar y centros educativos terapéuticos. Cada uno tiene distintas actividades que no viene al caso contarlas, pero tenés eso y el transporte. O sea, con eso es un montón de plata, es un montón de plata. ¿Qué cantidad de plata le calculan? ¿Están hablando de un defalco de qué? ¿Un robo de qué? ¿A qué nivel? Pasa que, te repito, esto la dinámica la advertimos hace muy poquito y en el único caso que pudimos ver, estamos hablando de 9 millones de dólares, porque lo dolarizamos, o sea, estás hablando de más de 10.000 millones de pesos, que se va, o sea, por eso el problema acá no es solamente la pensión, sino el gasto asociado, que es esto. Te hago una pregunta, ¿qué pasa con un tipo como vos, que vos venís de la función privada, entrás al Estado, Diego, ¿no? ¿Vos sabías que había esto? ¿Vos sabías que había toda esta mugre debajo de lo que ibas a levantar? No a este nivel. Voy a poner un pulador, tengo frío. No a este nivel. No a este nivel. No a este nivel. ¿No pensaste nunca que pudiese ocurrir lo que ocurrió? No. O sea, uno, bien sabe que roban, pero no a este nivel. y con este nivel de organización, porque hace seis meses que estamos en la gestión. O sea, costó, costó ver qué es todo esto, porque es un sistema armado para esto. Está armado para esto. Y, o sea, es el gran problema que tuvo Macri, que yo, o sea, también estaba atado de manos, o sea, Macri, la gestión de Macri, es que también intervino la justicia acá. La justicia convalidó todo esto. La justicia de la Seguridad Social convalidó el otorgamiento de las pensiones de manera irregular. Entonces, estábamos de alguna manera atados de manos. La denuncia del fiscal Marijuán a mí me desata las manos y me permite avanzar. De hecho, me obliga a hacerlo. Si no, o sea, estás imposibilitado de desarmar todo esto. Un millón doscientas veinticinco mil. Y te pregunto, tenés novecientas cincuenta personas trabajando en Andes. Novecientas cincuenta personas no debe tener ni Volkswagen en Córdoba. Es un montón. Y bueno, es un montón. ¿Y cómo está eso? Nosotros llegamos, digamos, eran mil quinientas. ¿Mil quinientas personas? Todo es monstruoso en Argentina. Es todo así. El Estado es una cosa. Es todo así. Es todo así. Y cuando ves la justificación, o sea, yo me encontré con personas que, este, con la única función que tenían era responder los mails del director ejecutivo. Responder los mails del director ejecutivo se pagaban un sueldo por eso. Lo único, te lo digo, Diego, como viejo lobo de mar, porque ya he visto muchas veces de estas. No te dejes usar, porque se te nota, incluso lo noté en tu nerviosismo, que sos un tipo que realmente sufre lo que está viendo. No estabas preparado para ver lo que viste. Te asomaste a un abismo. Pero, ojo, no te dejes usar, porque habitualmente la política se repite en sus formas. No digo que Libertad Avanza repita lo que la vieja política repitió. Pero, bueno, son, algunos, los conocemos bastante. Algunos, segundas líneas Libertad Avanza o gente que pasa por debajo del radar y define muchas cosas. Y son gente genéticamente voraz. Aristotélicamente diríamos que pertenecen a un género o a una especie voraz. Son felinos y corren rápido. Que tienen que tener cuidado, porque, y más un tipo como vos, sos un tipo honesto, se te nota honesto, se te conozco honesto, sé de tu honestidad. Y muchas veces a los honestos como vos los usan como forros y después los terminan tirando un tacho de basura, porque, tenés cuidado, Diego, te lo digo brutalmente, abiertamente, tenés cuidado, no te dejes usar. No te dejes usar, Diego. Yo estoy, estoy muy comprometido con ordenar esta cuestión. Fue lo que me pidió Javier. Este, me conoce, sabe cómo trabajo, estoy en el punto que él sabía que yo iba a llegar, estoy obsesionado con resolver esto. Este, y no me importa si me usan o no, realmente yo quiero, quiero ordenar esto, quiero ordenar esto, no importa, o sea, es un servicio que quiero prestar yo. O sea, te puede, pasa esto en Provincia de Buenos Aires o puede pasar en Lule, Tucumán, en cualquier localidad, te entiendo. hay que tener cuidado que no pase ni en Totora, Santa Fe, ni en Lule, Tucumán, porque vivos hay en todos lados y hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cuándo se viene la denuncia? No, la semana que viene, yo de hecho mañana me junto con, yo no puedo trabajar como abogado, así que necesito un patrocinante, este, mañana me junto con el abogado, el doctor Oneto, Francisco Oneto, este, para, para pasarle toda la información y presentarnos como creyentes en la causa. ¿Se presentan como creyentes? Sí, 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 sí. ¿Y te apretaron, tuviste, cuando llegaste con estas denuncias, cuando empezaste a levantar las piedras, ¿qué te pasaban? Te aviso mañana, te aviso mañana, porque hasta ahora veníamos hablando solamente de las, de las pensiones otorgadas irregulares, irregularmente, esto es, va más allá, va un poquito más allá. No, mamá, esto es cuidarle, esto es cuidarla, estás teniendo un acto patriótico, hermano, porque son tres mil palos al año y mucho más, porque si sumamos a los prestadores y todo, es guita que se le va a los jubilados, es guita que se le va a los chicos, es guita que se le va a todo el mundo, o sea, estás sentado arriba. Yo, particularmente, desde mi cargo, yo tengo que velar o cuidar los derechos de las personas con discapacidad. Hay personas con discapacidad a las que no les llegan las prestaciones porque, por falta de recursos. Claro. Y el Estado gasta un montón de guita en discapacidad. De hecho, hoy se aprobó una ampliación presupuestaria para discapacidad y no alcanza, no alcanza. ¿Por qué? Porque se la chorean así. Se la chorean, Diego. Se la chorean todas. Se la chorean. Escuchame, ¿usás redes sociales? Sí. ¿Y querés decirlas al aire por si alguno te quiere escribir? O no. Lo que me escriben por redes sociales, o sea, mejor, te van a... Suscribite y quedate atento así te llegan las notificaciones de lo que va pasando.